Hola, te habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a ver cuánto sabes sobre el tema de Pseudomonas. Espero que ya hayas pasado por mi canal y hayas visto la clase de Pseudomonas, pues te hará falta haber visto la clase para poder responder estas preguntas. Vamos a ver qué tal estás. Comencemos. Pregunta número 1. ¿El género Pseudomonas pertenece al grupo de microorganismos denominados? Vacilos entropatógenos, vacilos ácidos resistentes, vacilos gran negativos no fermentadores, vacilos aerobios esporulados. Tiempo. La respuesta es vacilos gran negativos no fermentadores. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2. Pseudomonas originosa es un patógeno oportunista que complica el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, quemaduras extensas, heridas o todas son correctas. Tiempo. Y la respuesta es... Todas son correctas. Muy bien. Seguro la acertaste. Sigamos. Pregunta número 3. La producción de Piocianina y Pioverdina o Flureceína producidas en conjunto por Pseudomonas originosa le confiere la capacidad de... Dar color verde brillante a los medios de cultivo. Ser resistente a los antibióticos. Ser móvil. Formar biopelícula. Tiempo. Y la respuesta es... Dar color verde brillante a los medios de cultivo. Sigamos. Número 4. Tiempo. Y la respuesta es... Alginato. Excelente. Sigamos. Número 5. La bacteriemia con Pseudomonas originosa puede originar un cuadro de... Otitis externa. Otitis externa. Facitis necrotizante o ectima gangrenoso. Conjuntivitis o queratitis. Tiempo. Y la respuesta es... Facitis necrotizante o ectima gangrenoso. Obviamente, porque va a sangre. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes afectaciones no es atribuible a Pseudomonas aeruginosa? Infección de heridas. Otitis externa. Diarrea. Neumonía. Tiempo. Y la respuesta es... Diarrea. Ciertamente. ¿Cómo va eso? Espero que te vaya bien. Vamos con la pregunta número 7. ¿En cuál de los siguientes medios de cultivo es capaz de crecer Pseudomonas aeruginosa? Agar nutriente. Agar maconqui. Agar sangre. O en todas las anteriores. Tiempo. Y la respuesta es... Por supuesto. En todas las anteriores. Pseudomonas crece hasta debajo de la piedra. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes características de elaboración? ¿No pertenece a Pseudomonas aeruginosa? Fermentación de glucosa. Crecimiento de 20 a 42 grados centígrados. Oxidaza positiva. Motilidad positiva. Tiempo. 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 Y la respuesta es... Fermentación de glucosa. De allí que le llamemos vacilos gran negativo no fermentadores. Pregunta número 9. De los siguientes antibióticos, Pseudomonas aeruginosa presenta resistencia natural a... Colistín. Cefepime. Piperacilina tasobactán. Ampicilina. Tiempo. Y la respuesta es... Por supuesto. Ampicilina. Muy bien. Continuemos. Pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es antiseudomonas? Cestacidime. Cefalotín. Cefotetán. Cefasolín. Tiempo. Cefasolín. 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 Si dijiste, cestacidime, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Sigamos. Pregunta número 11. Las lesiones cutáneas que produce pseudomona aeruginosa se deben a la producción de... Alginato. Elastasa. Oxidasa. Oloflagelos. Tiempo. Y la respuesta es... Elastasa. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Número 12. Principal factor predisponente del individuo para padecer una infección por pseudomona aeruginosa es... Ambiente hospitalario. Ambiente hospitalario. Antibiótico terapia. Neutropenia. Edad. Tiempo. Tiempo. Y la respuesta es neutropenia. Por supuesto, al ser pseudomona aeruginosa una bacteria oportunista, las defensas bajas representadas por una neutropenia sería el factor principal. Sigamos. Pregunta número 13. El cultivo puro de pseudomona aeruginosa tiene un olor particular y se describe como... Fecal. Frutal. Amoniacal. O putrefacto. Tiempo. Tiempo. Y la respuesta es... Inconfundiblemente olor frutal. Pregunta número 14. Ya casi terminamos. ¿Cómo te va? ¿Tienes que repasar? Bueno, vamos a ver. Veamos la número 14. Pseudomona aeruginosa es una bacteria que se encuentra en agua, tierra, ambiente hospitalario. Todas son correctas. Tiempo. Tiempo. Y la respuesta es... Todas son correctas. Pseudomona aeruginosa se encuentra prácticamente en todas partes. Recuerden que es una bacteria ambiental. Última pregunta. Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes especies del género pseudomonas no pertenece al grupo fluorescence? Pseudomona originosa. Pseudomonas mayei. Pseudomonas pútida. Pseudomonas fluorescence. Tiempo. Tiempo. Y la respuesta es... Pseudomonas mayei. Muy bien. Espero te haya servido muchísimo esta autoevaluación de pseudomonas. Por supuesto, está bastante básico, pero esto te da una idea más o menos de cómo estás en ese tema. Así que, si tuviste muchos desaciertos, te aconsejo que vuelvas a ver la clase. Recuerda visitar siempre el canal Microbiología Marielsa, pues estoy subiendo videos todas las semanas. Recuerda que mi lema es, porque enseñar es mi pasión. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.